Hola, te voy a explicar en este vídeo cómo recuperarte de una lesión de menisco. En primer lugar, recordarte qué es un menisco. El menisco es como una especie de almohadilla, como veis aquí en la imagen, en la pantalla, una almohadilla de un tejido cartilaginoso parecido al de la oreja que tenemos entre el febur y la tibia. Esto sería el menisco, un menisco externo y el menisco interno, ¿de acuerdo? Es un tejido cartilaginoso que mejora la adaptación en la articulación de la rodilla, mejora la movilidad, la congruencia articular, ¿de acuerdo? Entonces, este como tejido, como te digo, tipo cartilaginoso, se puede romper a veces con facilidad. En el transcurso de una actividad deportiva, sin grandes golpes y traumatismos, uno se puede romper el menisco el solo, pisando mal o dejando el pie fijo y girando el cuerpo, son los signos típicos de menisco. O también cuando estás mucho tiempo con la rodilla doblada, por ejemplo, de cuclillas, hacen algún tipo de trabajo y al levantarte el menisco se queda pillado entre el febur y la tibia y se puede resquebrajar y romper. Bien, cuando sobre todo es un accidente deportivo en una persona joven, el tratamiento ha de ser quirúrgico, ¿de acuerdo? El tratamiento es fundamental que sea quirúrgico. Hay tratamientos que lo que hacen es recortar un cacho de menisco, una operación relativamente sencilla. Hay luego otro tipo de operación que lo que hacen es coser el menisco, la recuperación es más larga, pero en general el tratamiento quirúrgico. Sí que es cierto que hay gente más mayor, que no tiene una vida deportiva tan exigente, que una lesión de menisco se puede recuperar sin operación. Por lo tanto, el menisco no os va a quedar del todo bien, pero sí para que deje de dar molestias. También todo depende de la evolución del proceso. Si hay gente que tiene el menisco roto y no le da muchos problemas o muy de vez en cuando, pues es mejor no operarse y realizar el tratamiento, ¿qué te voy a decir? Si el menisco da muchos problemas, lo mejor la operación y luego el tratamiento posterior. El tratamiento posterior siempre, siempre va a conllevar en la fase inicial un reposo, reposo de actividad física y deportiva sobre todo, un reposo, sobre todo si es un tratamiento posquirúrgico, pues 15 o 20 días de inmovilización mediante un vendaje compresivo. El hielo sería importante para bajar la inflamación de la articulación, bien incluso después de la operación, bien según te has hecho la lesión y todavía no sabes si te vas a operar o no, el frío siempre viene bien para reducir la inflamación de la articulación. Antinflamatorios, el primer día, eso siempre viene bien, uno, dos, tres días, yo creo que con un día puede ser suficiente, el proceso inflamatorio es algo fisiológico y hay que dejarlo que evolucione. Como mucho, te diría la primera noche, creo que puede haber más dolor. Y por último, veamos en la imagen un emplasto de arcilla roja, arcilla roja con milenrama y bardana, son dos plantas medicinales que después ven en herboristería, hacer una infusión con una cucharada sopera de las dos, dejar hervir un minuto esa infusión con estas dos raíces, en el rama y bardana, y ese líquido mezclarlo con arcilla. Como un poco veis, os voy a enseñar en la imagen, aquí, bien, aquí tenemos la imagen como un emplasto de arcilla roja, en este caso esta arcilla la mezclaríamos, como te he dicho, con el agua que resulta de la infusión de esas dos plantas. Se queda una pasta espesa, una pasta pegajosa, que debe envolverse a la articulación, ¿de acuerdo? Una capa gruesa, que debe estar sujeta por un poco de papel, papel del baño puede ser suficiente, y luego rodeado por un plástico de cocina, por un fil de cocina, o por una venda, o por un trapo viejo, lo que tenga esa mano, para que quede ese emplasto sujeto a la rodilla. En este caso es un vídeo sobre el tobillo, pero sería lo mismo sobre la rodilla. Dejar este emplasto sobre la rodilla una noche entera, a la media siguiente se quita, se limpia, y ya está. Repetir esto dos, tres, cuatro noches. Se puede hacer después de una operación, después de una operación, o si no te vas a operar, o no sabes si te vas a operar, después del primer día que te hayas hecho la lesión, que te hayas hecho daño en la rodilla, y sospeches que hay una rotura de menisco, bien por sospecha, como te lo explican en otros vídeos, te he dado en otros vídeos sobre este tema, donde al final de este vídeo te dejo el enlace a ese vídeo, a que sepas identificar si tienes o no una lesión de menisco. Aunque a veces la confirmación definitiva lo da una resonancia, hay signos que te pueden alertar de que puedas tener una lesión de menisco. Bueno, pues si tienes estas sospechas, ponerte la arcilla esos primeros dos o tres días, te va a venir muy bien, ¿de acuerdo? Arcilla, antiinflamatorios, hielo, y cierto reposo de la articulación. Eso sería la fase inicial de la recuperación de un esguince de tobillo. La fase de recuperación, bien te hayan operado de la rodilla, o bien no te hayas operado y quieras recuperarte sin la operación quirúrgica, siempre es fundamental el tratamiento de fortalecimiento de la articulación, bien con una bicicleta estática, bien con una bici elíptica, bien en piscina, bien con un sistema de pesas, donde puedes hacer pesas para el cuádrices, por ejemplo, sería algo así, poner una pesa de tres o cuatro kilos en el tobillo agarrada y levantar la rodilla hacia arriba, sujetarla y bajar. Son ejercicios para fortalecer el cuádrices, lo cual va a facilitar la estabilidad y el buen funcionamiento de la rodilla. Hay multitud de ejercicios de fortalecimiento de la rodilla, ¿de acuerdo? Pero este sería el más sencillo, yo más aconsejo también combinarlo siempre con bicicleta, con elíptica o con ejercicios en piscina. Piscina, bien natación o bien ejercicios de ir andando en la piscina, porque en la piscina el cuerpo pesa mucho menos y la rodilla va a sufrir, la vas a fortalecer sin darle sobrecarga y sin darle sufrimiento a la rodilla, ¿de acuerdo? Sería un buen remedio la bicicleta. Bien, y luego tendríamos por último los ejercicios propioceptivos. Son muy importantes en cualquier lesión de la rodilla, porque van a facilitar la recuperación de la estabilidad de la articulación. La propiciación es la capacidad que tiene cualquier ligamento de avisarle al cerebro de en qué posición está ese ligamento y en qué posición está la articulación. Esta propiciación, este mecanismo de alarma y de aviso y de autoreequilibrio, se pierde muy fácil, se pierde muy poco tiempo. Recuperarla es importante. Por eso también te enseño al final de este vídeo unos ejercicios que ha grabado Íñigo sobre la propiciación, cómo estimular la propiciación, ¿de acuerdo? Son un grupo de tres vídeos, en un grado inicial, un grado medio, un grado avanzado, y donde te explica cómo estimular esta propiciación, cómo reeducar la rodilla para recuperar este reequilibrio, esta propiciación, esta capacidad proprioceptiva, ¿vale? Esto, como parte fundamental de recuperación de cualquier lesión de rodilla, fundamental después de una lesión de menisco. Bien hayas hecho un tratamiento quirúrgico o bien has decidido no operártelo pero quieras recuperar la rodilla, ¿de acuerdo? Y por último, antes de despedirme, decirte que a veces, si no ha habido un traumatismo previo, una mala pisada, y el menisco te está molestando, bien porque se haya roto o haya una inflamación, a veces son problemas en la columna, en la zona lumbar. Acudirá un fisioterapeuta, sobre todo un fisioterapeuta que trate las cadenas musculares y que sepa manipular la espalda con maniobras osteopáticas, es fundamental para que una rodilla se pueda recuperar bien. Sobre todo si has decidido no tratártela con una operación quirúrgica, el tratamiento de un fisio que te trate la zona lumbar es fundamental. Pero incluso, aunque haya habido tratamiento quirúrgico, siempre revisar la zona lumbar, que va a favorecer, que va a asegurar que la mecánica de la rodilla sea correcta, me parece un dato importante. Y como te digo, siempre he combinado con este proceso de recuperación de la propia excepción. Bueno, espero que haya sido de tu interés este vídeo. Si quieres más información sobre cualquier problema a nivel músculo y esquelético, lo tienes en este, tu portal de fisioterapia online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!